¿Qué tal amigos? Muy buena tarde. Estamos una vez más en su programa Abran Cancha Televisión. Recordando que generamos cultura de inclusión a personas con discapacidad. La discapacidad no es un problema en la vida, es una forma diferente de vivir. Y en esta ocasión estaremos platicando con una especialista en rehabilitación pediátrica y estimulación temprana. Un tema muy muy importante y que precisamente viene muy ad hoc a este 30 de abril, Día del Niño. Y por lo cual consideramos pertinente dicho tema. Y pues para ello vamos a estar desahogando este tema con nuestra invitada. Pero antes de iniciar, pues agradecemos el que estén con nosotros. Quien les habla, Leobardo Vargas Vallejo. Agradeciendo el favor de su atención y también agradeciendo al equipo de colaboradores que hacen posible que nuestra información llegue a ustedes en relación a las cápsulas que acompañan dicha emisión, como en el caso de, en este caso, José Luis Vallejo. Y pues también al equipo de producción de TV Guapo. Recuerden seguirnos a través del 18.1 de Televisión Abierta, 118 de Megacable y todas las redes y plataformas de Teleguapo. Y sin más preámbulo vamos a la presentación de nuestra invitada para ya entrar en materia de nuestra entrevista. Gracias amigos. Abriendo Cancha con Maestra, Claudia Pamela González Bueno. Ella es licenciada en terapia física y maestra en neurorehabilitación con especialidad en terapia ocupacional. Egresada del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Actualmente coordinadora e investigadora titular de la maestría en neurorehabilitación en el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Directora terapéutica y fundadora del Centro de Reintegración Física, Terapeia, donde ejerce práctica privada. Cuenta con 17 años de experiencia clínica, primordialmente en el área de alteraciones neurológicas y músculoesquelétricas. Asimismo, se ha desenvuelto en el ámbito de la rehabilitación pediátrica. Desde estimulación temprana e intervención temprana hasta la neurorehabilitación. Sus líneas de manejo abarcan a pacientes en cualquier ciclo de vida, con problemas relacionados a alteraciones motoras, sensoriales, dolor crónico, padecimientos degenerativos, ya sea por afecciones neurológicas o musculares. El principal enfoque se ha centrado en el ámbito pediátrico, abarcando alteraciones tanto motoras como conductuales. Recientemente, ha incursionado en el ámbito de la rehabilitación cognitiva. Cuenta con varios cursos enfocados a la rehabilitación neurocognitiva, así como de manejo de alteraciones del neurodesarrollo desde el punto de vista integral y artístico creativo. Además, se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura y maestría por alrededor de 12 años, y ha sido invitada como capacitadora de profesionales en rehabilitación de las unidades básicas en rehabilitación del estado de Chihuahua. Además de ser facilitadora de diversos cursos y ponente en diferentes eventos académicos y congresos. Maestra Claudia Pamela González Bueno, bienvenida a Abrancancha. Para Abrancancha, José Luis Vallejo Morales. ¿Qué tal amigos? Pues como ustedes acaban de escuchar, tenemos a la maestra Claudia Pamela González Bueno, especialista en primero fisioterapia y luego en neurorehabilitación, con una serie de diplomados y cursos también encaminados a la terapia pediátrica y a la neurorehabilitación. Entre muchos otros temas, ha sido toda una vida que se ha dedicado a este trabajo. Más de 21 años de desarrollo profesional, más de 15 de ser docente y académica, también de estar en los procesos de investigación y de seguimiento y revisión también de trabajos recepcionales. Y pues me da mucho gusto recibirte en este estudio de Telewaf. Ha sido también colaboradora de diferentes proyectos con nosotros. Actualmente ya no maneja la maestría de neurorehabilitación, pero pues también sigue interactuando con el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Y ustedes pues ya la conocerán en esta entrevista. Y pues me da muchísimo gusto recibirte en el estudio de televisión de Abraham Cancha y de Telewaf para poder hablar precisamente ahora en este tema que tiene que ver con la rehabilitación pediátrica y la estimulación temprana, tomando en consideración que estamos en este pues en el 30 de abril, en esta parte de la conmemoración del Día de los Niños. Y pues obviamente esta espero que sea la primera de muchas entrevistas, tomando en consideración tu amplia experiencia en diferentes temas de este sentido. Y pues muchísimas gracias, Pame, como siempre te dicen en el gremio, por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y pues como bien dices, qué mejor manera de poder festejar el Día del Niño, hablando precisamente de la importancia de la rehabilitación pediátrica, de todos los procesos de estimulación temprana. Porque bueno, a pesar de que se ven como temas distintos, van muy de la mano, ¿no? Ya que están encaminados hacia precisamente potenciar muchas habilidades que los niños poco a poco tendrían que estar desarrollando. Así es, esta parte es muy, muy importante. Y bueno, ¿qué tan reciente, qué tan joven es esta disciplina de la rehabilitación pediátrica? ¿Y cuál podría ser la gama de actividades que pudiéramos tener o de diagnósticos o conmovilidades que pudiéramos trabajar con ella? Claro, no puedo asegurar que sea novedosa la rehabilitación pediátrica, ya que desde hace muchísimos años, los principales conceptos terapéuticos que hemos estado trabajando en beneficio de potenciar todas aquellas habilidades motoras, cognitivas y sensoriales de los niños que tienen diferentes trastornos para moverse y relacionarse con el mundo, pues se diseñaron ya desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero yo creo que se está empezando a reconocer como parte primordial del proceso de rehabilitación, básicamente porque se ha dado más importancia al desarrollo, bueno, al neurodesarrollo de los niños. Eso es por una parte. Y por otra, supongo también que es por la incidencia que se está presentando respecto a estas condiciones, no solo genéticas, sino conductuales que requieren de un acercamiento mucho más formal para que los niños puedan precisamente alcanzar cada uno de sus hitos del desarrollo o se puedan capacitar para que sean lo más independientes posible, porque también dependiendo del trastorno es el rumbo que vamos a estar siguiendo. Y por otra parte, también, bueno, la novedad es precisamente porque han estado surgiendo muchos conceptos terapéuticos que le están dando importancia al proceso de prevención y habilitación de funciones para promover una participación activa de los niños. Así es, esta parte creo que es muy, muy importante y también un concepto que ahorita tú mencionas que no es común, ¿no? Siempre hablamos de rehabilitación, pero no de habilitación. Yo la primera vez que escuché el término habilitación fue presente en un congreso de neurorehabilitación de ustedes, de SEMUCH, con la doctora, si mal no recuerdo, era una doctora de la UNAM, de Tania. Así es. Sí, ¿no? Tania me parece que era una doctora ya bastante, pues bueno, ya de una edad adulta, pero con una muy vasta experiencia en todo un proceso de seguimiento en la habilitación, sobre todo de niños prematuros, ¿no? Entonces, esta parte creo que es importante. Y bueno, ¿cómo se da este proceso? Los papás pueden darse cuenta de algunas circunstancias en las cuales podrían ser focos rojos para saber si necesitan acercarse a una rehabilitación pediátrica. ¿El pediatra es el que lo tiene que redireccionar o el médico en rehabilitación? ¿Cómo sería esta forma de, primero, tener focos rojos que al papá le diga, bueno, algo no está bien y de qué manera tengo que orientar el caminito para llegar a la rehabilitación pediátrica? Claro, esta es una pregunta que me parece que es la paradoja infinita de la duda en cuestión a quién es la persona indicada o quién es la persona que nos va a decir tu hijo necesita rehabilitación. Me gustaría puntualizar que el concepto tal cual de rehabilitación en el ámbito pediátrico se presentaría cuando el niño, por ejemplo, está avanzando a un ritmo tradicional, lo que nosotros llamamos como neurotípico, alcanza cada una de sus competencias de acuerdo a percentiles y la norma, pero algo pasa en el camino, se accidenta, se enferma, algo sucede que promueve diferentes alteraciones neurológicas que lo hacen estancarse o retroceder un poco. Entonces, la rehabilitación para esos niños se implementa precisamente para poder recuperar lo que se perdió en ese tiempo que había ganado ciertas competencias y después poder potenciar algunas otras que todavía no había ganado. En ese sentido y respondiendo a tu pregunta, quien se va a dar cuenta pues va a ser el médico tratante de esa alteración que generó esta circunstancia de discapacidad o potencial discapacidad para el niño. Sea que lo haya atendido el pediatra, lo haya atendido el neurólogo, lo haya atendido el gastroenterólogo, entonces se hace pues la derivación, o sea, se canaliza. Por otra parte, también es importante destacar que el primer filtro, pues siempre van a ser los papás, porque ellos van a tener inquietudes respecto a la manera en la que se mueve, la manera en la que se comunica el niño, la manera en la que se desenvuelve, que podría no ser típica. Y aquí algo que nos ayuda un poco para que se pueda detectar este foco rojo es que tienden a comparar con algunos otros niños, ¿no? El primo, el otro hijo, ¿no? Y esa sería la razón por la que los mismos papás pues se acercan a nosotros para decir algo no va bien, necesito que lo revisen para que yo pueda estar seguro de que pues el neurodesarrollo de mi pequeño va a estar bien, porque no todos los niños van a perder estas habilidades. Hay niños que se consideran como neurotípicos, o sea, que van a la norma, pero de repente su lenguaje empieza a fluctuar o sus movimientos empiezan a ser diferentes o ya no interactúa con el ambiente de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezan a tener conductas que no son regulares en niños de su edad. Y aquí quienes se van a dar cuenta siempre van a ser los papás. ¿Y qué médico es el que va a, este, a quien va a tratarlo y después canalizarlo? Pues realmente no está claro todavía, ¿no? Es como el, yo lo considero como el pleito eterno. Es el neurólogo, es el neuropsicólogo. Por eso yo siento que es mejor no pelear y decir, después de todo, somos un equipo. Entonces, si tú como médico especialista en algo detectas un foco rojo, canalízalo. No importa si no eres neurólogo. Si el neurólogo lo detecta, qué bueno. Si el internista lo detecta, también qué bueno, ¿no? Lo más importante es detectar ese foco rojo para que se atienda, indistintamente de quién lo haga. Así es, creo que bueno, sí, definitivamente creo que es un elemento muy, muy importante. Algo que me llamó la atención ahorita que decías de los especialistas, que yo no lo hubiera pensado dentro de esta gama. Obviamente el neurólogo, pues sí, el pediatra también. Yo pensaría a lo mejor en un médico de rehabilitación. No sé qué tan común sea que los médicos en rehabilitación vean niños. Y decías el gastroenterólogo. ¿Qué vinculación habría entre algo que pudiera detectar el gastroenterólogo para que llegara a precisamente esta rehabilitación pediátrica? Bueno, hay algunas situaciones también, algunas enfermedades metabólicas o también, bueno, gástricas, por ejemplo, que pueden producir ciertas fluctuaciones en el funcionamiento intestinal que actualmente se ha visto contribuye al desarrollo de algunas alteraciones de la conducta. Es un tema muy amplio, solamente voy a dar como el, así como voy a meter la semilla de curiosidad. Les recomiendo leer mucho acerca de la relación que tienen el intestino y el cerebro promovido por la microbiota. Entonces, ahí dijo como esa semilla. El tema es que toda la salud de cualquier persona tiene que quedar a cargo de un especialista específico, ¿no? Y si estoy puntualizando o estoy dando como ejemplo a un gastroenterólogo es porque probablemente tuvo alguna condición en ese sistema el niño que contribuyó a que las defensas bajaran y empezara a desarrollar alguna otra situación que afecta directamente el neurodesarrollo. Tenemos que tomar conciencia entonces de que cualquier circunstancia de salud que se manifieste en un niño va a ser un signo de alarma, ¿no? O sea, o más bien, perdón, un factor de riesgo, ¿no? Y este factor de riesgo puede influir en la manera en la que el niño va a aprender y se va a desenvolver, porque el periodo más óptimo, bueno, neuroplástico, en donde va a haber más cambios, pues son de 6 a 7 años. Y si en ese periodo hay esta condicionante de salud, pues sí le tenemos que prestar mucha atención porque definitivamente algo va a ocasionar. Así es, claro, esta parte es muy, muy importante de cómo es que, pues al final somos un solo sistema complejo, ¿no? Y pues todo lo que pasa en un órgano, pues puede tener repercusiones en todo nuestro organismo. Vamos a nuestra cápsula de Entérate a ver parte de la información que estamos tratando en esta ocasión, que tiene que ver con este tema y sobre todo de lo que viene siendo la estimulación temprana. Y continuamos platicando con la maestra Pamela González Bueno. Continuamos con Pamela González Bueno después de nuestra cápsula de Entérate, amigos. Entérate. ¿Qué es la estimulación temprana? Se le denomina estimulación porque su finalidad es desarrollar al máximo las capacidades psíquicas, motrices, emocionales y sociales de los menores. Y temprana porque se pretende aprovechar la capacidad de adaptación y la facilidad para el aprendizaje que caracterizan al cerebro de los bebés y niños de entre 0 y 6 años. Su importancia radica en que en esta franja de edad se desarrollan y maduran habilidades cognitivas, emocionales y físicas que resultan fundamentales para el correcto funcionamiento biopsicosocial del menor, como son el lenguaje, la memoria, la percepción, el sentido espacial, la motricidad y el razonamiento. Podría decirse que a estas edades el sistema nervioso central es como una esponja cuyo ritmo de desarrollo es comparable, continuando con la metáfora con un Fórmula 1. En esta etapa, especialmente entre los 0 y 4 años, se forman las principales conexiones neuronales, lo que convierte al cerebro en un mecanismo cognitivo moldeable que acomodará los nuevos aprendizajes con mucho mayor facilidad que cuando a posteriori los circuitos encargados del aprendizaje ya se han consolidado, modificándose con mayor lentitud a medida que se avanza en edad. Hoy en día existen programas de estimulación temprana que son empleados por profesionales tanto en niños con discapacidad como en menores con un coeficiente intelectual medio o alto. Los objetivos fundamentales son que el niño comprenda y se exprese, controle sus movimientos, motricidad fina y gruesa, regule sus emociones, desarrolle o potencie su capacidad intelectual y se desenvuelva con una autonomía lo más cercana posible a su edad cronológica. Para Abrancancha, José Luis Vallejo Morales ¿Qué tal amigos? Continuamos en Abrancancha, estamos platicando con la maestra Pamela González Bueno y precisamente estábamos viendo ahorita una cápsula de intervención temprana y pues creo que hay dos conceptos también muy muy importantes que van dentro de esta interacción e intervención en la rehabilitación pediátrica que es precisamente la estimulación temprana y la intervención temprana. Son conceptos que a lo mejor para el común o el grueso de la población los podemos considerar muy similares pero realmente tienen sus diferencias muy muy importantes y bueno creo que es importante que pues Pamela nos comente un poquito sobre estos dos conceptos y en qué momento se aplica pues cada una de ellas ¿no? Claro, es muy común que se puedan confundir los términos o más bien que se tomen como sinónimos entonces como para poder ir así en concreto yo creo que tendría que señalar las semejanzas y las diferencias entonces las semejanzas que existen entre estimulación e intervención temprana son que ambos son procesos que conllevan una serie de estímulos o métodos para poder potenciar todas las habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas, socio-afectivas, estéticas de los niños en edades de 0 a 6 años por eso se llama temprano esa es una de las semejanzas la diferencia entre ambas es que uno está orientado tanto a niños neurotípicos como a niños que se denominan como neurodiversos aquí viene otro concepto ¿no? el neurodiverso es aquel que se expone a varios factores de riesgo para poder desarrollar alguna condición que lo puede llevar a una situación vulnerable no necesariamente discapacidad la distinción entonces es que la estimulación es para ambos niños con la finalidad de prevenir alguna situación limitante pero la intervención está enfocada específicamente a los neurodiversos cuando ya tenemos por medio de un diagnóstico proporcionado por una exploración neurológica datos que nos llevan a pensar que está muy expuesto a daño neurológico esa es la diferencia y también otra de las diferencias es que en ambos se necesita una regulación muy específica de todos los estímulos que se vayan a ir dando pero particularmente dentro del concepto de intervención temprana se necesita un equipo de especialistas en neurodesarrollo así como en conceptos que estén encaminados a la neuroplasticidad porque de alguna manera estamos jugando con esa estabilidad de las conexiones se denominan conexiones sinápticas que son pensemos en unos puentes que necesitan estar estables para que toda la información que le demos a ese bebé que puede desarrollar daño neurológico entre de manera dosificada poco a poco para que no se irrite, para que no se canse para que realmente aprenda al ritmo que nos permita ese cerebro vulnerable Así es, creo que es muy interesante esta parte y pues un elemento muy muy importante y claro para poder diferenciar este tipo de aspectos y bueno algo también que aquí sería importante ¿qué tipo de profesionistas son los que están capacitados o pueden desarrollar estas dos actividades tanto la estimulación como la intervención temprana? Bueno, en la estimulación temprana no se necesita ser un especialista del área de la salud solamente se requiere que se tenga mucha paciencia y también congruencia en las acciones porque la estimulación se puede presentar precisamente dentro, bueno, se debe de presentar dentro de un contexto en donde al niño se le exponga el ambiente para que aprenda del ambiente que controle su cuerpo, que conozca su cuerpo esa es una de las características primordiales del proceso de estimulación temprana a mi parecer es que de base el niño sepa que existe que es para que pueda entonces conocer y ser afuera y ahí ¿quién nos puede ayudar? pues mamá y papá o sea, la maestra de la escuela, en el kinder entonces no se necesita ser un profesional de la salud ya dentro del rubro de la intervención temprana para poder detectar el especialista hay que recordar hacia dónde vamos por ejemplo, necesitamos potenciar lo cognitivo entonces es neuropsicólogo lo lingüístico, comunicación humana terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional parámetros de salud, médico en rehabilitación que claro que también ellos se enfocan o sea, es una rama también muy amplia su formación de especialización motricidad, pues terapia física también, terapia ocupacional entonces solamente hay que recordar hacia dónde vamos si es lo psicoemocional entonces el psicólogo el pedagogo así que todos estos profesionales forman parte de y el nutriólogo también, no hay que olvidarlo ok, perfecto creo que es un elemento transdisciplinario muy completo e importante para ver de manera integral al niño, al ser humano en este caso menor de edad para poder dar esta formación y este desarrollo ahora voy a hacerle a lo mejor de abogado del diablo en este sentido tú dices a lo mejor los papás bueno, los papás los maestros pueden hacer la estimulación temprana de los niños pues los papás no nacen con un con un manual de cómo ser papás o el ser maestros no sé no necesariamente en su formación este académica pues pueden tener estos elementos no deben de tener por lo menos una asesoría o una pues sí una asesoría o un apoyo de algún profesional que les diga qué hacerlo y cómo hacerlo para no regar el tepache digamosle así y este pues hacerle más en lugar de hacerle bien al niño pues se le complique en algunas circunstancias claro qué bueno que salió esto a tema porque es siento que está como muy de moda que los papás en el momento en que tienen hijos sobre todo cuando es el primer hijo inmediatamente dicen vamos a mandarlo a estimulación temprana para que sea más brillante para que no se atrase para que no entonces qué es lo que hacen que los mandan a este a centros de estimulación o este aprenden de de youtube o aprenden digamos que de diferentes plataformas entonces es muy cierto que si bien la estimulación temprana puede presentarse para niños neurotípicos es esencial que si los papás requieren de un proceso de estimulación natural se acercan a un profesionista eso es esencial no es que le hagan daño es simple y sencillamente que están comprometiendo otros aprendizajes por tratar de implementar unos como quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir a los cuatro años estoy sacrificando otras funciones que naturalmente se tienen que presentar como quiero que mi bebé se ruede a los dos meses que bueno eso técnicamente no podría ser ¿no? entonces lo voy a empezar a estimular de aquí para allá no para eso existen dentro de los programas de estimulación temprana las capacitaciones que se denominan como escuela para padres ¿no? particularmente por ejemplo yo estoy recientemente incursionando en mi canal de youtube para poder proporcionar guías de hasta cómo dar masaje infantil cómo ver al bebé cómo de tal forma que pues se promueva una estimulación no agresiva no contaminante y no hiper excitativa así es esta parte creo que es muy muy importante y pues desafortunadamente siempre el tiempo es nuestro principal enemigo en medios de comunicación pues no me resta más que agradecerte Pame el que estés con nosotros el que compartas tu conocimiento tu experiencia y el invitarte a próximos programas hay muchísima tela de donde cortar muchísimas áreas que tienen que ver con diferentes temas de pues terapias físicas ocupacionales de este de neurorehabilitación y pues ir profundizando en cada uno de estos temas pues muchísimas gracias Pame por estar con nosotros muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes muchísimas gracias también al equipo de Telewap a toda la producción y pues se despide de ustedes Levardo de Jesús Vargas Vallejo esperándolos el próximo martes a las 4 de la tarde y recuerden nuestra retransmisión de este programa los viernes a las 5 y media por los canales habituales muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días amigos abran cancha abran cancha abran cancha el próximo martes chau ¡Gracias!